Buenas tardes Ángel. Hola, buenas tardes. Muy buenas. Hoy tenemos con nosotros a Ángel Robles. Ángel es bilbaíno, aunque creo que por circunstancia nace en otro sitio, ¿no? Y estudió marketing y finanzas y después le dio por hacer tres másteres seguidos. Otra vez marketing, MBA, moda. Es de familia de emprendedores. Siempre ha estado emprendiendo, haciendo cosas por sí mismo, con sus ideas. Y como él bien dice, he hecho de todo y no estoy hecho para trabajar para alguien, ¿verdad? Sí, sí. No me veo, no me veo. No, 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 no. ¿Lo has llegado a aprobar, Ángel? Sí, sí, lo he llegado a aprobar. Sí, sí, sí. Cuando estuve, a la vez que estaba con una empresa, con la empresa de mi familia, lo combiné con... Teníamos bastantes furgonetas en casa y debido a lo que hacíamos y me puse a trabajar en una empresa de transporte y no, no, no. Y eso que era autónomo, pero a su vez tienes a alguien por encima, no valía para mí porque no puedes desarrollar tus propias ideas. O sea, entonces eso es difícil para mí. Tienes ideas y no las puedes llevar a cabo porque hay alguien que te dice que no, entonces eso no va conmigo, no va conmigo. Vale, ¿y esas ideas que has tenido? ¿En qué ámbitos han circulado, Ángel? Bueno, nosotros en mi familia teníamos una... Es que el recorrido ha sido... Lo que más años hemos tenido, teníamos una empresa de máquinas, de máquinas de tragaperras, futbolines, billares, dianas, etc. Y como siempre, yo no supe estar quieto y di un paso más allá en crear nuestra propia marca, en dar una imagen diferente a la del resto. Creamos nuestro propio jugolín, nuestras propias dianas, nuestros propios billares con nuestros colores, etc. Vendíamos incluso a otros maquineros, que se llamaba, en la jerga callejera. Y bien, fue unas... Bueno, estuve muchos años, fue una experiencia que a la vez combiné. Tuve tintorerías en las cuales me sirvieron mucho, me dieron mucho bagaje porque aprendí mucho de ellos. Hice... O sea, por mi saber hacer, hice cosas a nivel de marketing que llamaron la atención. Había 400 en toda España y tuve que dar conferencias a nivel nacional para todas las 3.000 personas sobre los ejemplos que yo había hecho para mostrarlos al resto. Habían dado muy buen resultado y fue toda una experiencia para mí. Porque, bueno, nos convertimos en una tintorería de referencia. Hacíamos para otras 14 tintorerías. Bueno, fuimos bastante relevantes. ¿Alguna de esas cosas que hiciste también, así que recuerdas, así como la más relevante? Bueno, te refieres a las campañas que hacíamos de marketing y eso. Sí, mira, hubo una en aquel entonces, que ya hace años, se utilizaba mucho el buzoneo. Y entonces el buzoneo era bastante efectivo, a pesar de lo que la gente crea, así como el mailing sigue siendo efectivo también. Pero el buzoneo era efectivo y entonces yo lo llevé un poco más allá y dije, bueno, el hacer un descuento no es cuantificable. La gente no sabe cuánto es el descuento. Entonces yo hice un buzoneo muy diferente. Hice, como éramos una tintorería, hice unos cartones que eran una especie de perche y los colgábamos del pomo de las puertas en vez de en el buzón. Y en el cartón venía un descuento fijo. O sea, un dinero. Valían un dinero. Entonces eso, la efectividad, si en el buzoneo normal era un 10%, subimos a un 40 o 50%. Fue bestial. O sea, yo te daba un dinero. Esa tarjeta valía un dinero por un tiempo. Por lo tanto, de descuento, que al final era un descuento, era un porcentaje, pero reflejado en una cantidad. Y la gente, eso le llamó, bueno, a todos nos pasa lo mismo, ¿no? Tú me dices cuánto me haces un 15% de descuento, pero como no sé cuánto es, parece que no lo cuantifico. Y el poner la cifra, bueno, esa fue una de ellas, ¿vale? Entonces ya fue muy potente. Vamos a seguir con esa progresión de ideas. ¿Qué hiciste después de las tintorerías, Ángel? Pues luego estuve... Bueno, una cosa, antes que nada. Las tragaperras eran familiar. Ahí, evidentemente, estabas en una empresa familiar. Tú hiciste algo, pero evidentemente había más gente que estaba ahí, ¿no? Entonces, no era tu negocio. Pero las tintorerías sí que era tu negocio, ¿no? Sí, sí, eso era mío, sí. La tintorería, vamos. Y ahí, ¿por qué lo dejas? Porque el negocio te iba bien. Bueno, se me surgieron otras oportunidades y la tintorería se traspasó. O sea, hubo una... En concreto fue una clienta que le apetecía montar una y en vez de montar una, cogió la mía y ya está. O sea, yo me... Bueno, tenía otras inquietudes. Entonces, ya... Pero tú crees que te aburres de los negocios que montas. No, qué va. No, 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 qué va. No, 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 no. Que te salen cosas nuevas eso es porque estás ahí... No, joder, pero tengo que pasar la etapa. Tengo que pasar página, ¿no? No, 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 no. A ver, es verdad que las páginas las pasas por circunstancias, no porque te apetezca pasar página. De hecho, me hubiera gustado... En algunos de los negocios les echo de menos, me hubiera gustado continuar. Lo que pasa es que por circunstancias de la vida, pues tienes que ir quemando etapas y a veces si te apetece hacer otras cosas o tienes que hacer otras cosas, no puedes combinarlo todo junto. Entonces, tienes que tomar decisiones de este tipo. Luego me metí en hostelería y la hostelería me pasó lo mismo. O sea, al final tuve tres restaurantes y una discoteca y, bueno, pues los restaurantes los llevaba como socio. ¿Tres restaurantes, nada más y nada menos? Sí. No uno, sino tres. Sí, tres, tres, los cuales además fueron muy relevantes en Bilbao y muy conocidos. Ha sido, bueno, yo hacía, hacíamos un poco todo nosotros, hacíamos desde la decoración, incluso hasta hacíamos las cartas, etc. Siempre me he sido bastante polifacético y, bueno, luego como soy bastante creativo. Entonces, eso de cara a la decoración, pues me ayuda muchísimo. ¿Y el tema gastronómico también te iba? O sea, ¿tenías también cierto interés por esa parte? Bueno, sí, yo creo que el interés, mira, las tintorerías, yo cuando lo monté siempre lo cuento. Fue una experiencia, yo no tenía ni idea. No había visto una tintorería en mi vida. Y me convertí a nivel nacional en uno de los que más sabía de tintorería. Yo iba a tintorerías que hacían aperturas cerca, venían a buscarme para que fuese a echar una mano a las chicas que comenzaban. O sea, te quiero decir que al final todos tenemos la oportunidad de mejorar y de prepararnos y de ser cualificados para cualquier cosa. Yo me puse con la hostelería, que mis padres ya, es verdad que ya tuvimos hostelería, y luego es verdad que el sector de las máquinas está muy vinculado a la hostelería también, pero lo que no sabía lo aprendía y me movía para saber. Entonces, al final, los libros están al alcance de todos y tenemos a la gente más sabia del planeta escribiendo libros. ¿Esta oportunidad, por ejemplo, cómo te llegó, Ángel? ¿Hubo alguien que tenía un restaurante que lo iba a traspasar? No, yo empecé con un... Con el primero empecé con uno muy famoso en Bilbao que se llamaba Nascafé. Y ahí empecé con un chico que ya lo estaba llevando y yo tenía mi idea de transformarlo y de hacer algo nuevo. Y nos juntamos y ahí empecé. Y de ahí surgió otro y otro. Bueno, era un momento en el que yo tenía... Bueno, como que me fluían bastantes ideas en ese sector y me siguen fluyendo. Y es una cosa que me gusta. No me siento nunca hostelero. Me siento gestor de hostelería. Nunca me he sentido lo que es el hostelero puro y duro porque yo, al final, gestionaba y tenía mis ideas de un tipo de dicho de comida o de... Aparte con la decoración. Siempre he tenido y sigo teniendo. Es una cosa que me sigue gustando y que probablemente quizás en un futuro vuelva a hacer algo. Así que, bueno, ahí estoy. Y a la vez tenía... En aquel entonces seguía teniendo el tema de las máquinas. Siempre... Bueno, es verdad que yo de las traga peras me desvinculé un poco. Era un sector bastante para mí rígido que no te permite ser muy creativo. No me gustaba mucho, la verdad. Es verdad que ha sido un sector que ha tenido fama de dar dinero, pero yo me sentía como más innovador y más creativo que lo que te dejaba hacer ese sector. Entonces, no ha sido una cosa que a mí me haya hecho mucha gracia nunca. O sea, a pesar de que, bueno, era algo que es verdad que era familiar y ayudaba a que entrase comida en casa, como se suele decir. Pero no era algo en lo que a mí me dejaba desarrollarme en condiciones. Entonces, sí que... Lo que sí seguí es con el sector del otro tipo de máquinas, que eran los jugolines, las dianas, etcétera, que ahí, bueno, sí me dejaba ser un poco más y hacer cosas... O sea, crear mis propias máquinas, etcétera. Entonces, bueno, ahí continué bastante tiempo. Sí. Bueno, es que en total con las traga peras no sé, habremos estado... Entiendo. Las máquinas no llegabas a fabricarlas, ¿no? Los futbolines, sí. Y las dianas, bueno, no directamente yo. O sea, colaboraba, me fabricaba... Con una empresa, Industrias Gold o una de esas que hay por ahí, ¿no? Eso. Fabricaba nuestro propio modelo de futbolín. O sea, yo fui y les dije, yo quiero este futbolín. Tú diseñabas el modelo y luego se lo entregabas a la fábrica y ellos lo fabricaban. Eso es. Con esos colores, con lo que yo quería, me lo hacían. Lo mismo los billares. ¿Cómo hace Apple con los móviles, en realidad, no? No fabrica casi nadie. Eso es así. Tampoco es así. Bueno, dicen que eso va a cambiar, que ya no va a ser así en el futuro, pero bueno. Y en la hostelería también te metiste en discoteca, Ángel. Porque discoteca es un negocio. Sí que es un negocio diferente, digamos. Bueno, pues fue una oportunidad de negocio y curiosamente yo no salía... Nunca salía anteriormente, no había salido a la noche. Y me vi enfrascado en un... Bueno, vi la oportunidad, tenía la idea y de repente, pues me vi metido en la noche porque no te queda más remedio. Claro, tienes que estar. ¿Y de qué manera innovaste? Porque seguro que le pusiste algún punto tuyo, ¿no? Sí, sí. Bueno, de hecho fue bastante... Bueno, fue muy relevante. O sea, yo hice cosas a nivel de discoteca. Hasta llegué a montar una empresa de eventos vinculada a la discoteca. Trajimos más de 160 DJs. Fui creo que el que más. Y bueno, hacíamos... ¿Qué discoteca era? Le Club. Estaba en Molle Marzana. Sí, bueno, fue muy conocida. Bueno, te digo, hasta incluso a nivel nacional. Y era pequeña, ¿eh? Pero venía gente, además... Por la discoteca pasaron múltiples famosos. O sea, te quiero decir que, bueno... Desde Jean Paul Gaultier hasta la hija de Ornella Muti. O sea, muchísima gente. Y estaba en Bilbao, ¿eh? Venía gente de Madrid y todo. Éramos muy populares. Bueno, conseguimos hacer cosas en algo pequeño. Que no tenía la capacidad de los sitios grandes. Pero es verdad que como teníamos bastante relevancia, los DJs se adaptaban a nuestro negocio. O sea, había DJs que cobraban muchísimo dinero. Pero por venir a donde nosotros se adaptaban al aforo del público que teníamos. O sea, que conseguimos hacer algo muy notorio. ¿No te entraron tentaciones de montar algo más grande? Sí, me entraron. Bueno, de hecho monté la empresa de eventos y entonces ahí pasé a hacer fiestas para 3.500 personas. O sea, que... Pero bueno, quemé mi etapa también ahí. O sea, que hubiera continuado. Pero sí que es verdad que vino la crisis fuerte también del 2008 y tal. Y bueno, tenía... La noche te quema mucho y necesitaba... Eso sí que ahí sí que te digo que necesitaba... En cambio, los restaurantes hubiese continuado. Los restaurantes habría continuado. Pero bueno, mi socio y yo caminábamos por sitios diferentes. En el caso del NAS Café, que fue el primero que tuve, nos ofrecían ya empezar a expandirnos en Barcelona, Madrid, etc. Él estaba más por otra labor, por la de quedarse más tranquilo. Y entonces, pues bueno, yo como tenía más, digamos, ambición, entre comillas, pues bueno, pues empezamos ahí a decidir que la parte de los restaurantes nos separábamos y ya está. Yo seguí con la discoteca y la noche, como te digo, la discoteca la acabé dejando porque la noche, pues al final era... Si encima empiezas a tener familia y quieres tener una vida un poco más estable... ¿Cómo tenías que estar allí? Yo luego entre semana tenía que trabajar. Los proveedores a mí me decían, cuando me llamaban el lunes y les contestaba, siempre decían, el juego de ser el único que contesta. Los demás hasta el miércoles o el jueves no contestan. Que es normal, ¿eh? Si has trabajado todo el fin de semana, pues yo les decía, digo, yo es que tengo otras cosas y el lunes tengo que estar ahí, o sea que... Y al dejar la discoteca fue cuando me hice los tres másters. O sea que ahí me puse... ¿Así justo fue en ese momento? Sí, en ese momento me vi más libre de tiempo y la verdad que tenía muchas ganas de prepararme y hacer algo más. A la vez que todo eso, por ejemplo... Pero más preparación que tú, yo creo que tú tendrías más preparación. que muchos de los profesores o que... Me da la sensación, ¿eh, Ángel? Bueno, tenía la experiencia en la calle porque yo a la vez que... Esa es la que más vale. Sí, bueno, también vale. A la vez que hacía los másters, yo reconozco que yo ya estaba haciendo, por ejemplo, el MBA y el proyecto que hice lo estaba llevando a... Lo estaba llevando a la calle directamente porque hice un proyecto exactamente de un restaurante, además, en el MBA. Entonces yo lo estaba poniendo en la calle y ya lo estaba poniendo en práctica, jugaba con esa ventaja. En el de moda lo mismo. En el de moda, yo, aparte de todo eso, siempre he sido fotógrafo. Siempre. Entonces, bueno, lo aparqué un poco cuando tuve la hostelería porque sí que hice alguna cosa suelta. Por ejemplo, en el NAS decoramos con fotos mías el local y tal. Pero es una cosa que siempre he estado ahí. Entonces, con el tema del máster de moda, hice un proyecto. Yo en esos momentos estaba haciendo fotografía de street style en la cual he sido bastante destacado a nivel mundial. Y como te dije al principio, he hecho muchas cosas. Entonces, en el proyecto lo basé en un blog que estaba creando yo de street style y, bueno, además fue el mejor proyecto de máster de lo cual estoy muy orgulloso. Y las dos compañeras que me acompañaban en ese proyecto porque lo hacíamos en equipo, fue fabuloso y muy emocionante porque encima lo estaba haciendo realmente a la vez que estaba haciendo el proyecto y eso es más motivador. Y para ellas también, a la vez que estábamos... No tenían nada que ver con el proyecto real, pero sí con el del máster y lo que les gustaba es que a la vez que estábamos haciendo el proyecto para el máster yo lo estaba haciendo realmente. Entonces, eso fue más... Ellas eran protagonistas de muchas fotos, imagino, ¿no? No, no, no. No protagonistas de fotos, pero sí de parte de las ideas, obviamente. Claro, al final se implicaron muchísimo en el proyecto, como yo. ¿Llegaste a esa realidad? ¿El proyecto lo llegaste a esa realidad? Sí, 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 lo hice en realidad. Sí, era una página de Street Style que se llamaba Le Club Style. Le Club Style, sí, sí. ¿Y ahí qué te ofrecías exactamente? ¿Las fotos para que te las compren o las usen? Sí, de todo. Y hablábamos mucho de... El Street Style estaba un poco basado en la moda de la calle. Entonces yo buscaba... Yo iba a París, a Milán y a sitios de estos y fotografiaba gente que me gustaba o capturaba gente que me gustaba su estilo y entonces hablábamos sobre el estilo que llevaban, etcétera. Y bueno, lo que generábamos era visitas al blog diarias porque nosotros publicábamos diariamente con textos, con intención de generar publicidad a través del blog y de ahí monetizarlo. O sea, esa era la idea y incluso luego crear hasta incluso una marca de rock. Era medio de comunicación. Sí, medio de comunicación, sí, sí, sí. Y cuando... Una curiosidad, cuando fotografías a alguien en la calle supongo que se lo comentas al fotografiado, ¿no? Hay de todo. Totalmente de incógnito. Doy clases en la escuela, en CFC, en la escuela de fotografía de Bilbao. Doy clases precisamente de Street Style y es la pregunta más recurrente de los alumnos que me preguntan siempre si pregunto o no. Y lo hacemos luego una prueba de calle para que vean un poco cómo lo hago, ¿no? Obviamente les sorprende mi agilidad, pero llevo más de 10 años haciéndolo, por lo cual, pues como toda la vida... No pides permiso, la haces directamente y ya... Y luego a veces sí, ¿eh? A veces sí. O sea, hay de todo. Hay gente que primero no les pido permiso, les hago como un poco de imprevisto, y luego si hablo con ellos y les digo, oye, te he estado haciendo fotos y son para esto o para lo otro. Estuve publicando, he estado publicando para revistas mucho y entonces hay que preguntar. Hay que darles esa... La mayor parte de la gente se lo tomará... La mayor parte de la gente se lo tomará bien, ¿no? La mayoría se lo tomará bien. Es un reconocimiento de que voy bien vestido, ¿no? Sí, a ver, el que me dice he recibido respuestas negativas, pero no pasa nada. Yo he hecho las fotos y me dicen que no, que no quieren salir a ningún sitio. Le digo, respeto totalmente y no se sale y ya está. Ahí no entro en te saco porque no, no le saco y ya está. No tengo ningún problema. Eso, bueno, el street style, la verdad es que luego además me ha abierto muchas puertas. Me he hecho mucha moda a cuenta de ello. Me ha conocido mucha gente a nivel mundial. Salí en la revista style.com como de las 25 mejores cuentas de Instagram del mundo para seguir de street style y eso me dio mucha notoriedad y, bueno, he trabajado en Milán, en muchos sitios haciendo moda a cuenta de, bueno, de ganármelo a salir a las calles. Como fotógrafo, quiero decir, ¿verdad? Sí, como fotógrafo. Sí, sí, sí. Vale, vale. ¿Ustedes han llamado de presentaciones, de desfiles, de eventos? De firmas de ropa, de firmas de ropa para hacer shootings y para hacer eventos en Madrid, también de desfiles, etcétera. Sí, sí, sí. Y el medio que creaste, ¿qué tal funcionó? Porque el mundo de los medios es un mundo muy difícil. La página web, ahora ya simplemente lo he cambiado por un portfolio mío como fotógrafo y he quitado el nombre como comercial porque realmente no se acababa de entender bien. Creían, no pensaban que había un fotógrafo solo detrás, pensaban que éramos muchos, que era un ente mucho más gigante de lo que era. Era un blog y solo estaba yo como fotógrafo. No había más. Pero publicaba tantas fotos que hasta conocidos míos me decían, pero en serio, todas las fotos son tuyas, como diciendo. ¿Y las dos compañeras de máster no sé qué se van a apuntar a hacer fotos? No, siempre han estado siguiendo. No les iba tanto. Siempre he estado atentas. mi principal figura siempre ha sido mi mujer. Ha sido la que más he fotografiado. Siempre ha sido ella. Siempre. Sí, sí. Incluso la... Tiene buen estilo tu mujer, por lo que quiero adivinar. Para mí la que más, y siempre lo digo, es mi mujer, es mi mujer, pero pocas hay con estilo como ella. O sea, muy pocas en el mundo de ella. O sea, de verdad. Sí. Porque, bueno, se pone cualquier cosa. El estilo no es ir a la moda. Yo defiendo el estilo como algo, alguien que se va a llevar. O sea, el estilo es alguien que al final tiene un cierto aura, un cierto sesapín que te lleva, como digo, le pones un saco y le queda bien y lo sabe llevar. Y se le nota cierta gracia por la calle. ¿No sabes? O sea, no porque vayas... De hecho, el que intenta ir a la moda al final va sin estilo. Porque hay mucha moda que sale que a ti no te va, no te queda bien. Entonces, no pintas nada con esa moda. Hay gente que por querer ir a la moda no va bien. O sea, eso es. Entendido. Y, bueno, entonces, con este tema de las fotos, lo que has podido hacer es dedicarte profesionalmente a esa actividad que siempre te había gustado que es la de ser fotógrafo. Sí, bueno, a ver, esa es mi pasión. Igual no por completo, ¿no? Porque has podido dedicarte exclusivamente a esto, ¿no? No, es mi pasión y la intento combinar con las otras cosas que hago y de momento lo puedo hacer. O sea, ahora estoy haciendo bodas, de hecho. He hecho alguna boda últimamente y he salido recientemente en el New York Times con una boda que hice Marqués de Ariscal. Pero, pero es algo que aunque tenga, si puedo, voy a seguir, no quiero aparcarlo del todo, voy a seguir combinándolo con mis otras empresas o lo que haga. O sea, me gustaría, a ver, obviamente si llega un momento que no doy para más, pues igual la tengo que aparcar un poco, pero no lo creo. De hecho, con el tema de las bodas que les estoy cogiendo gusto, no me importa hacer unas cuantas bodas al año y combinarlo con mis otros proyectos que tengo ahora, que uno de ellos, como bien sabes, es Marcianos, que es ese donus saludable que hemos creado ahora y lo combinaré con ello. O sea, de hecho, la fotografía me sirve mucho también para esos negocios porque, como tú bien sabes, ahora las redes sociales son vitales para cualquier cosa que se hace de este tipo y obviamente las fotografías las hago yo. O sea, que eso, bueno, me ayuda mucho y es un plus que tenemos. A nivel de actividades, Ángel, dejaste la hostelería, estudiaste, intentaste este tema de la web de moda o de fotografías de street style, perdona. ¿Qué más cosas has estado haciendo en los últimos años? Desde el... En los últimos diez años, más o menos, ¿no? A ver, tengo que hasta hacer memoria. La verdad es que lo que más he hecho es la fotografía. Sí, luego me enfrasqué otra vez en la hostelería, ¿eh? Pero esta vez me... Esta vez me metí un buen metacazo. O sea, me... Sí. ¿Restaurante o con otra cosa? Abrí una especie de... Bueno, el proyecto era mucho más, pero el ayuntamiento me quitó la licencia y me... Vamos, prácticamente me arruiné. O sea, que vamos, metí todo en el nuevo local y al quitarme la licencia no pude seguir adelante con el proyecto y se acabó. Fue un factor exógeno que, bueno, esas cosas que pasan cuando emprendes. Que todo el mundo... Vemos cuando sale bien, pero luego las dificultades son mayores. Sí, la gente no sabe contar, además. No, yo... Casi todo emprendedor tiene fracasos, ¿eh? Eso es... Sí, todo. El que cuenta solo sus éxitos es mentira. Yo me he arruinado dos veces en todo este recorrido. O sea, que tampoco... Bueno, vamos a ir de... Me explico. O sea, obviamente, cuando arriesgas... O sea, pues bueno... Yo cuando... En la crisis del 2008 yo invertí bastante en inmueble y todo el mundo sabe lo que pasó. O sea, ya está. Con eso... Pues obviamente fui uno más. ¿Y qué estás haciendo ahora mismo? Cuenta, recuérdanos las proyectos actuales. Ahora mismo estoy muy metido ya tengo con la fotografía, con las bodas, que ahora, pues además, al verano me tienen bastante ocupado los fines de semana y estoy con... muy de lleno con Marcianos, que es un donus que no contiene azúcar y que está hecho básicamente de calabaza. Con este proyecto llevo ya dos años y medio y bueno, estamos ahora para sacar el e-commerce, etcétera. Y bueno, tampoco... Bueno, hemos hecho un packaging que ya ha ganado dos premios oro. La marca está siendo muy potente y bueno, el proyecto... De momento la venta es online. Tenemos algún sitio de venta en Bilbao directa, pero en el futuro queremos abrir sitios físicos. O sea, en un futuro no muy lejano. ¿Y esto cómo se te ocurre esto, Ángel? En casa nos cuidamos mucho y obviamente yo creo... Ya busco negocios. Siempre quise crear algún producto, ¿no? Que sea un poco... Siempre tuve esa cosa como cuando creé los jugolines y eso, bueno, pues un poco similar. Algo que se pueda vender a todo el mundo y que encima me sienta satisfecho con ello, ¿vale? Porque por ejemplo a mí una de las cosas de las tragaperras es que no me sentía bien, ¿vale? Así, o sea, hay algo que yo creo que ya aparte de los negocios está en que tú des... Yo en este caso doy algo que es... O sea, es un superalimento, es un regalo para la salud y cuando se lo doy a mi hijo y lo devora es mi mayor satisfacción y me gustaría que muchos niños y muchos adultos comiesen nuestro producto porque sé que les estoy dando salud y eso me hace sentirme bien. ¿Vale? Porque a veces hacemos negocios que obviamente dan dinero pero no solo es eso. O sea, es verdad que si no lo dan mal porque al final estás ahí atrapado, ¿no? en que hacer las cosas de forma altruista tampoco se puede porque entonces... Sí, sí, sí. Entonces... Estoy viendo, Ángel, la cuenta de Instagram porque no tenéis todavía la web hecha, ¿no? Y pone info y pedidos por teléfono. ¿De Marciano? Por correo, claro. Sí, la web está hecha ya, lo que pasa que me faltaba la pasare... Sí. Y nos pueden comprar a través de Instagram que hay gente que nos escribe a través de Instagram, mandamos un enlace de pago y se lo enviamos a casa como si sería por la web y nos pueden por WhatsApp, por teléfono y luego en Bilbao tenemos en... Tenemos en la tienda ViriVil, en la cafetería Arbo que está en Barrancúa, en el gimnasio Morales Box, tenemos en Basauri también en otro gimnasio, tenemos en varios sitios. O sea que... Ajá. Que bueno, ya nos lanzamos un poco a Madrid también. Y el desarrollo del producto, ¿cómo ha sido? Porque esto... Imagino que habéis tenido que pedir ayuda a algún especialista en nutrición o en... Por cierto, Ángel, que ya casi no te veo, se ha ido oscureciendo y... Sí, estoy en un... Sí, me ves, a ver si lo alejo. Me voy un poco más... Antes me hacía gracia, pero es que ahora ya para ti grande no te veo. Ahora ya parece... Me voy para la luz, a ver un poco. Me han apagado la luz aquí. La camisa se ve muy bien porque es blanca. Sí, ¿mejor ahora? Sí, sí, ahora un poquito mejor. Vale. Y nada, te preguntaba si habéis tenido ayuda de alguna empresa especializada en fabricación de alimentos o en elaboración de alimentos o en diseño de alimentos. Sí, colaboramos con un obrador, obviamente. sí, sí, sí. Vale. Sí, ahora estamos en búsqueda de otro obrador. Sí, además tenemos que hacer nuestro trabajo sin gluten y estamos en proceso de quizás montarnos al propio obrador. O sea, que bueno, que se decidirá ahora en septiembre. Ya sabes que en agosto se para un poco todo. Claro. ¿Y tienes socios? Sí, tengo dos socios. Somos tres. Muy bien. Pues nada, Ángel, que tengáis mucha suerte con este proyecto. Vale, falta nos hace, ya sabes. Aunque se hagan las cosas bien, siempre surgen muchos problemas por el camino y bueno, esa es la capacidad que tiene que tener un emprendedor es de solventar esos problemas, de caerse, levantarse. Esa frase que nos dicen siempre de caerse y levantarse, esa la tienes que hacer continuamente. Pues porque hay continuos baches por el camino, unos más fáciles y otros más difíciles, pero eso no deja de haberlos. Y en continuo aprendizaje porque bueno, cada proyecto que inicias te enseña más cosas, o sea, que es así. Muy bien, pues muchas gracias Ángel y mucha suerte. Vale, muchísimas gracias. A ti. A ti.